Amigos, hoy nos divertiremos con un juego espectacular de choques de carros llamado Police Formula Car Demolition, así que iniciemos con este juego espectacular de choques de carros. Es un camión amigos, un camión muy grande, así que vamos a buscar a los demás autos. Antes de que ellos nos sorprendan, nosotros tenemos que estar adelantados para poderles dar un golpe certero y así poderlos derrotar. ¡Ups! Me he pasado ya que venía a una gran velocidad. Ahora sí, ya los tengo acá a la vista. Una vez más he derrapado. Vean amigos, cómo derrapa este camión gigantesco que estoy utilizando. Le he dado un golpe muy fuerte al primer camión. Ahora voy en búsqueda de este auto deportivo. Es muy veloz amigos. ¡Perfecto! También lo he dejado inhabilitado y con esto he completado el primer nivel y lo he realizado con tres estrellas. Ahora voy por la segunda misión. ¡Vamos amigos! ¡Vamos a ver cuántos autos son! ¡Muy bien! Acá tengo el primer auto identificado que es un auto deportivo de color rojo. ¡Ups! No sé qué ha sucedido amigos. Creo que he recibido un golpe así que debo estar mucho más prevenido. Ahora le he dado un golpe al auto de color amarillo. Prácticamente lo he vencido. Ahora voy en búsqueda de este auto deportivo de color rojo. ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! Cuando estaba 100% seguro que le iba a dar el golpe, el auto deportivo de color rojo ha reaccionado y ha logrado escapar. ¡No puede sano amigos! ¿Qué ha sucedido? Ahora sí, espero poderlo tener a la vista y darle un golpe exatero. ¡Está escapando! ¡Vamos! Es un auto muy veloz y aparte de eso tiene muy buen equilibrio. ¡Perfecto! Ahora sí, lo he logrado inhabilitar con un golpe muy fuerte. Y con esto he completado la segunda misión. ¡Perfecto! Ahora estoy listo para afrontar la tercera misión. Esta segunda misión la he realizado con tres estrellas. ¡Vamos rápidamente amigos a toda velocidad! ¡Vean! ¡No puede ser! ¿Qué ha sucedido? Este auto pequeño de color amarillo le ha dado vuelta a mi camión. Es un auto muy fuerte así que debo de utilizar buenas estrategias para poderlo derrotar. He quedado impresionado ya que un golpe muy fuerte y un golpe certero que he recibido de ese auto pequeño deportivo de color amarillo prácticamente ha volteado el camión que estoy conduciendo amigos. No lo puedo creer, es impensable. Pero sí ha sucedido. Así que ahora voy en búsqueda de ese auto. Vamos amigos en busca de ese auto deportivo de color amarillo para poder darle un golpe muy fuerte, un golpe certero y así poder derrotarlo. ¡Vean! Ahora ya estamos de frente. ¡Wow amigos! Ahora hemos chocado de frente y es un auto muy potente. Pensé que no iba a lograr derrotar de un solo golpe pero no ha sido así. Este auto es demasiado fuerte. ¡Vean! Estamos luchando camión contra auto amigos. Perfecto, esta vez sí le he dado un golpe muy fuerte y con esto lo he logrado inhabilitar. ¡Perfecto! Ha sido una batalla genial y con esto he logrado superar la tercera misión. Ahora estoy por iniciar la cuarta misión. Son los autos deportivos. Vamos rápidamente. Voy en búsqueda del primer auto así que ya lo tengo muy bien visualizado. Pero es un auto muy veloz. Está avanzando a toda velocidad. ¡Vamos! ¡Ups amigos! Es muy difícil poderlo alcanzar ya que yo estoy utilizando un camión. Y prácticamente la velocidad de un camión no se compara con la velocidad de ese auto deportivo de color azul. No puede ser he chocado de frente con el muro y desde aquí logro visualizar a los dos autos. Así que debo utilizar una mejor técnica para poderlos alcanzar y por supuesto poder proporcionarles un golpe muy fuerte. ¡Estoy avanzando a toda velocidad! ¡Vamos amigos! Estoy a punto de alcanzar este auto deportivo de color negro. Me falta muy poco. ¡Ups! Cuando he estado muy cerca ha acelerado rápidamente y me ha dejado... ¡Oh! ¡No puede ser! Por acelerar a una gran velocidad he perdido el control de mi auto y prácticamente ha volcado mi camión. Ahora sí he logrado restablecerlo. Ahora sí he logrado restablecerlo. ¡Vamos! ¡No puede ser! Amigos, ahora he recibido un golpe muy fuerte de un auto. Afortunadamente mi camión sigue avanzando sin ningún problema. No puede ser calculado de una forma errónea y no le he logrado dar un golpe más a este auto deportivo de color azul. Espero esta vez sí. ¡No! ¿Qué está sucediendo? No estoy calculando de una forma ya que la primera técnica que he estado utilizando no me ha funcionado ya que los autos son demasiado veloces y el camión que estoy utilizando es muy pesado para poder alcanzarlos y ponernos al tú por tú en cuanto a la velocidad. Así que he decidido esperarlos de frente pero aún así pues al poder subir en esta rampa me lleva mucho más tiempo y no he logrado alcanzarlos. Ahora sí debo de utilizar una tercera técnica. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Oops! ¡Por poco amigos! ¿Qué ha pasado? Por muy poco estuve a punto de darle un golpe certero a ese auto. Lo espero esta vez sí. ¡No! ¡Puede ser una vez más! ¡He fallado! ¿Qué está pasando? Voy a esperar de este lado amigos para poderles dar un golpe certero a ese auto para poder derrotarlo. ¡Vamos! ¡Perfecto! Esta vez sí a pesar que no ha sido un golpe muy fuerte he logrado ganar mil puntos y con esto he logrado superar esta misión que se me ha complicado demasiado. Y lo he realizado con tres estrellas. No han sido golpes muy fuertes pero sin embargo los pequeños golpes que les pude dar a los autos con eso me ha ayudado para dejarlos fuera de competencia. Ahora cambia la competencia amigos. Ya que me encuentro en una carrera con este auto deportivo de color amarillo que es un auto muy potente como nos pudimos dar cuenta en la segunda misión. Estuvimos luchando al tú por tú. Tuve que utilizar nuevas técnicas y nuevas estrategias para poderlo derrotar. Ahora acá estamos compitiendo. ¡Perfecto! Muy bien cuidado con esta curva. En esta curva el que ha salido más beneficiado he sido yo amigos ya que por este momento he logrado tomar la delantera y me encuentro en primera posición. Así que debo de mantenerla y por supuesto ganar esta carrera a ese auto de color amarillo. Muy bien estoy a punto de alcanzarlo. Yo me encuentro en el segundo circuito. Este auto se encuentra aún en el primer circuito. No pueden ser amigos. Mi auto ha sufrido en ese choque varios daños ya que en la parte del motor está saliendo demasiado humo. Así que debo de apresurarme y por supuesto acelerar a toda velocidad ya que de lo contrario me dejará a medias de esta carrera. Y es lo que no deseo que suceda. Así que estoy acelerando lo más rápido posible para poder culminar esta carrera y poderla terminar en primera posición. Y por supuesto ganarla. ¡Vamos cuidado con esta curva! Ahora sí he logrado salir sin ningún problema de la primera curva. Viene una curva más. Muy bien he logrado salir la segunda curva. Esas estrategias o prácticamente esa técnica no la tenía en la primera curva amigos. Y es por ese motivo que mi auto se está incendiando. Vean el humo negro que está sacando en la parte delantera. Así que debo de apresurarme. Me falta muy poco. Amigos y con esto he llegado al final de este videojuego. Con aventuras muy divertidas. Tanto de choques como de carreras. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!